Pues oiga, y dice, iniciamos, cruzando cerros y arroyos, oiga, y dice más o menos así, oiga, bienvenidos todos, y dice... ¡Hepa! Arriba, Pichacano, oiga Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabras de honor, que sí Traigo mi ropa mojada, porque hoy en tu oído, viendo qué más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo, pudieran hablar, dirían, lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, ganando para mí Acerca tu pecho al mío, y ahora sabes que hace frío, y así se llama ¡Señorizó y soiga! ¡Eta! Morena ya me despido, mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío Y así seré mal feliz Ándale pues queridos amigos Una salud para toda la raza que ya anda por ahí conectándose En este grandioso concierto virtual para todos ustedes Con mucho gusto los del Barranco Vamos a enviarle por ahí para todos los que andan enamorados Oiga, ahorita vamos a enviar por ahí los corridos Que ya están solicitando la raza por ahí, seguro que sí Vamos a enviar por ahí esto que ya por nombre, oiga Me dan celos para todos los que andan bien enamorados Dicen más o menos Así oiga, dice los del Barranco, dice Que ya están solicitando la raza por ahí lo que andan bien Poco a poco te adueñaste de mí Y sin miedo un gran amor por ti Hoy comprendo que tú eres para mí Lo más lindo de mi vida conocí El amor ha llegado a mi ser Te comienzo, ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas cumplir Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Y tengo miedo que tú no me quieras Tu cariño Pero todo se me olvida Cuando me beso Me llamo, me llamo, me llamo ¡Eh! 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 El amor ha llegado a mi ser Te comienzo, que ya no sé qué hacer Te quiero tanto y no te quiero perder Y yo espero que me puedas cumplir Que me dan celos cuando no te veo Y no estás conmigo Tengo miedo que tú no me entiendes Te quiero tanto y no te veo Y no estás conmigo Y no estás conmigo Y no estás conmigo Pero todo se me olvida Pero todo se me olvida Cuando me beso Mi amor 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 Mi amor